¿Premio o castigo? Ayuda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo te quieren contigo! ¡Rompemos corazones! ¡Precioso! ¡Toto flama! ¡Hola, hola, hola a todos! Hoy os traigo un nuevo vídeo ¡Super, ultra, mega guay! ¿O no? No lo sabemos aún Porque ya he acabado todos los exámenes del segundo trimestre Y ya tenemos mis notas Es que estamos haciendo eléctrica Pero yo, tipo, ya sé a lo que vamos, ¿vale? Es que no vamos a llegar ¿Qué gracia tiene el bien de tiempo? Ninguna La gracia es ir tarde, porque es que es la del nariz A lo del momento y la que llegas es ¡Guau! ¡He llegado! ¿Has cogido tú? ¿Has cogido tú? Me estoy poniendo nervioso Yeah, tenemos cargador Que lo guau Señor, cierre la puerta ¡Hola! ¡Hola! Brenda, obviamente, aquí en el canal Tienes a los seguidores la noticia ¿Premio o castigo? ¡Premio! ¡Ole! ¡Premio! A ver, sinceramente, si fuera un castigo estaría enfadadísimo y no lo grabaría Bueno, qué gran verdad ha dicho Es que vamos a hacer las cosas que más me gustan en este planeta Ir a Madrid de hotel Concierto y tiendas Y comer, y comer, y comer es muy importante Estamos pasando por 4.000 túneles y se ve horrible Parezco un Simpson Muy dulce Y vamos a ver los 40 Primavera Pop Donde están muchísimos artistas muy guays Niki Jam, Lola Indigo Tiago Pkd No sé cómo se dice Bueno, ya sabéis cuál es, ¿no? Si el de bombona Todos quieren contigo Es el mejor premio que me han hecho nunca por las notas Sí, es la verdad Es que me he hecho nunca me habéis hecho premio por notas Así que Pero te lo han merecido, la verdad Yo no soy una persona que a hablar de mis notas Pero me lo merezco Así que Se han autorregalado un poco También les apetecía Un poco de desconectar De dejar a las niñas ahí en casa No, mía, sí es buena persona ¿Tienes tiempo que venía por aquí? Esto no lo entiendo yo, ¿eh? No sé No lo entiendo Ayuda Ahora es cuando yo estoy diciendo aquí todo lo que vamos a hacer Y no vamos a hacer nada porque no vamos a llegar a la B ¡Qué mala suerte! Vamos a ver a ver si podemos coger algunas bocatas o algo para comer Se ha tocado en la planta de arriba Ahora subiremos a ver la habitación y tal Después iremos a merendar algo porque nuestro body necesita comidita ¿Yo? Los sonores son ya Ay no, venga, va tu mejor ¿Yo? Oh, gracias Pensé que hicieras yo ¡Qué buena! ¡Qué mala! Es la más pequeña Lo siento, Brenda, pero ya no eres la más pequeña del viaje Vamos a ver Vamos a ver Lo siento ya en esto No sonores Pues siéntate hace cuánto No viene concierto Hace ya con el COVID A ver Oh, mirad qué bonito ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Mola muchísimo ¡Qué bonito! ¿Cuánta más mona tienes? Perdona ¿Te crees madona? No, no Por tamaño Tú vas allí Nada más pequeña Pues tú allí Hago una rabieta Venga, tiene un espejo parecido a tu casa Es que ya que me están Están las noticias Se están mudando a la casa ¡Ah, qué lujo! ¡Qué lujo! Y en esa casita luego Pues tiene un espejo como este Es muy chulo este ¿A ver las vistas? Ah, mira Vemos al señor Ese de ahí ¡Hola, amigo! Esto ya se está cogiendo en su sitio Lo estás viendo, ¿no? Pero tú aquí ya Porque madre e hija Tienen que estar aquí Y tú eres la tía La tía se ve acopla La tía se pone en el sofá pequeño Ya está Pero no soy la nani, guapa O sea, tú vas ahí con tu madre ¡La cosa! Es que claro que iba ¡Ah, lo damos por hecho! Por supuesto es a la cama de niños O sea, cuando tú vienes Te dicen dos adultos y un niño Abrimos el plegatín para el niño Y el niño eres tú ¡Que no te entera! Lo que me estoy pasando de violenta Me dicen que me veo cara En la noche Quiero un choc Me hace una cara La forma aquí haces el bonito Pero pasándolo en la dental De marcar cara Mirad Qué guay Mi outfit Y además tiene En el culete Es el conjunto De tejano camiseta Así como de Toflama Porque el concierto va a ser Toflama Nos vamos a ir entre poco Y la Brenda se ha puesto ahí Para enseñar un poquito De cacho Que la Brenda en realidad Es una Cayetana Que hayamos conseguido Que haga la canción Por ejemplo La de Pelle Sí, sí, sí Estamos ready Un poste de esto Que me regaló mi padre También Para guardar el móvil Para no perderlo Me he pedido una palmera De chocolate rosa Y ahora nos vamos ya Para el concierto Esto es un Un pica pica rápido Cuidado Sabe a fresa Es rosa Y sabe a fresa Y tiene forma de corazón O sea, mi fantasía pura Es preciso el sitio, eh Muy bonito Se llama Pog Está muy bueno Heartbreakers Está buenísima Rompemos corazones Y más si son dulces De ruta gastronómica Ah no, que veníamos a un concierto ¡Los estamos aquí! ¡Esas palmas arriba, Madrid! Te sientes bien A un paso de la luna Ay, 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 ay ¡Pondrán hasta la vida! Te clavó la mirada y no pongo ¡Papá, pimpá, pimpá, pichuño! ¡Sube, sube, sube! No vamos cuando loco para así ¡Sube, sube! Tú soy maelín Tú sabes que me muero por ti Y ya no me lo harás por mí Así que no hay más nada que decir ¡Sube, yo me lo he pedido! ¡Sube, yo me lo he pedido! ¡Sube, yo me lo he pedido! Ahí viene mi mamí con palomitas ricas Desde que te han sido Malte, gracias a los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado el tinte Soy un canario Con la calle en un canto Esa fue una locura Y hola, una pasada Ha sido súper chulo A mí sobre todo Me ha encantado el final ¡Buah! Había cada temazo Y este es nuestro tenis Que también de party ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto es muy guapa hoy! ¡Pibolada! Y bueno, pues que ahora vamos a subir Voy a hacer una pared así Ya que te hago una foto ¡Hazgo una foto! ¡Y esto! ¡Qué barraca! ¿En qué color la quieres? ¿Esto es agua azul? La verdad es que nunca me había preguntado ¿Brenda quién ha sido tu artista favorito en directo? ¿Brenda? ¿Brenda? El barro del carrasco Y el este en qué le me ha gustado mucho la vida Para celebrar que nos ha... La maleta ahí Es un desastre, de verdad Te hemos tenido pizzas Aquí de Chile en el hotel Con tomate ¡Bah! No me gusta Me voy a tomar esta yo Pero tiene muy buena pinta Así que muchas gracias No sé, no he sido yo Por este premio Ha sido tu madre Bueno, las dos gracias Y agradecemos a la gente que sale puesto de pie Porque estábamos sentadas Y teníamos mucha peña vetras Que ni se levantaba Ni con el ritmo más cañero que existe en este planeta Y como no se levantaban Yo decía Como buena persona educada que soy Y como me han educado Yo me decía Claro, les voy a tapar con mi cabolo Que tampoco es que sea Tampoco es que mire aquí dos metros Pero es que eran señores de ahí Entonces digo Yo les voy a tapar Pero qué pasa Que bueno, he visto que la gente se levantaba Me he levantado Y es que los señores Les daba igual ¿No ves? Se han quedado ahí sentados Yo digo Se van a levantar Sí, sí Porque yo a veces Igual no me apetece levantar No en este caso Pero se te levantan de delante Y para ver te levantas Estás obligado a levantarte Pero es que no se han levantado Está súper buena la pizza Ya para rematar Ah, que nos estamos agarrando Lo voy a YouTube Guau, esto es ridículo No, si resulta que lo voy a mejor que ella Lo voy a mucho mejor Lo voy a mucho mejor Lo voy a mucho mejor ¿De qué va? Sí, sí, sí No, no, es que lo hace mal La lía en este Después de las tres Haces como una bucerita Pero como el 8 de los tíos Que parece que me hacen Slow Bueno, ¿qué le ha dicho? Nos vamos a echar ya Porque ya es ¿Qué hora es? No, mejor no lo digo No, dilo en serio Que lo quiero saber Es muy tarde Mejor no lo digo Pero si la... Venga Las 2 y 52 Bueno, hay días que me he ido más tarde ¿A las 3 ya? No No, 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 no Aún no son las 3 Son las 2 y 52 Sí, que me encantas eso Es tonta Pues un pijama De la H&M Muy calentito Porque es polar Y me encanta Porque es de leopardo Que no es choní Guapa El chonismo Sí Es una actitud Tiki, tiki No me haces ninguna mentira Es una ropa Déjame jugar un ratito Al mejor juego de la historia Todavía ¿Emoji? No Kingdoms ¿Eso qué es? ¿Qué juegos es este? ¿Es de un parque de atracciones Disney? ¿De verdad? Espérate mamá ¿Tú sabías que he jugado? A mí me he quedado con la cama pequeña Mamá porfa Vente aquí con las otras Que nos das pena ¿Qué paso? Prefiero a dormir a ti ¿Qué paso? Perdónate Espera ¿Juegas a esto de verdad? La más alta y duerme en la toda la más pequeña ¿Desde cuándo tú jodas a esto? No lo sabía yo Creo que estoy flipando igual que vosotros La repunté Bastante fatal Yo prefiero ver TikToks y historias Ah, no, si eso también Paranitos quiero Me caí con la luz Levanta Y si te digo que hay desayuno ¿Qué? Que ella solo pierde comida Si no entro y entra desayuno Tú te levantas y vas o desayunas No se puede no bajar Te lo compro Este es mi outfit de hoy Llevo este tejado ¿Veis? De lopardo Básico Esta es mi chaqueta favorita Se ha ido un poco mal la verdad En este pasillo Además que tengo la cámara del móvil un poco sucia Vamos a limpiar Qué bonito Cuatro de buena suerte Vamos a aprovechar Que aquí no está mi hermano Para decir No quiero ir de compras Ay, qué pena Pobrecito Y vamos a irnos de compras Voy a coger esto Voy a echar en esta super mesa Como si fuéramos aquí los billetes Es que todas son iguales Mirad qué pinta Como el naranja natural Es muy diferente No, voy a destrozar ¿Qué acabas de hacer? Con el grasal Oye, tendrás morro guapa Me ha quitado Es que lo he hecho yo Y se lo acabo de dar ahora Ahora ya nos podemos poner La arancilla que merendilla Yum, yum Mirad qué monada Porque el esquís Lo ha pasado Sé que esto da bastante miedo Estoy en el río Voy a probar estas cositas Que tengo por aquí Me he cogido cada cosa Que os va a encantar Ya la iréis viendo en el canal Y ahora vamos a entrar Al taller Easter check De este pollo Te ha liado pollito Qué bonito Quiero hacerte un moño de conejito Y de pollito Me encanta Acabamos de venir al restaurante En el que vamos a comer hoy Que es una pasada O sea, la decoración es preciosísima Súper, súper chulo el restaurante Y se llama Javeri Y está aquí en Madrid Y es que es de comida india Y además me han dicho Que tiene unos platos súper chulos Que los vamos a probar Y tiene hasta coctelerito O sea, es una pasada Mirad qué bonito El baño del restaurante Hola Súper bonito Es precioso Brenda publicando un TikTok Que le hice hacer yo Que es el mejor TikTok de todos Mira, chínalo Uy, uy, qué mal Aprovechaste, ¿no? El gesto final La Brenda ahora mismo está en el lavabo La estamos esperando ¿Cuántas veces se ha ido la Brenda al lavabo El día de hoy? La cámara sucia La acabo de limpiar La acabo de limpiar Mira Ahora Mira qué diferencia No se ve igual No sé Bueno Pues ahora Estoy comprando aquí en el chino de confianza Chichita para hacer pulseras en el ave Porque no va al wifi Porque se la ve barato No va al wifi Y pues me aburre Como nada En el último camino Así que yo creo que con esto Brenda, puedes estar contenta Porque vamos a ir a tu tienda favorita Venga, a ver si vamos ya Dila, dila Ya no sé cómo arrastraros aquí Míralo Primark Primark Pero no es así de chiquitito No, 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 no Esto es una mini entrada Es que el Primark de Madrid Es enorme, 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 enorme Y es todo Primark Todo Así que Brenda está como loca Porque ella es doña Primark La Brenda está aquí pillando Todo lo que encuentra en el Primark Porque le encanta Es enorme, es interminable Brenda, ¿nos falta alguna parte por mirar? Mira la de casa Madre mía Madre mía Cómo está la vida Después de una eternidad Hemos salido del Primark Un momento A ver, ¿quién se ha gastado más dinero? ¿Tú quieres decir que se ha gastado más dinero? ¿La Brenda o cómo? Yo digo que se ha gastado mucho más money la Brenda Ya le digo una cosa que explica también, ojalá Bueno, dinos 91 114 ¿Cómo puede ser que nos hemos gastado más Y hemos comprado menos cosas? Es verdad Bueno, y ahora nos vamos hacia la pecera, eh Para comerme mi helado antes de irnos, eh Oye, no digamos esto Que parecemos emperatrices expensivas Anda ya, mira El mejor sitio del mundo Ojalá lo hablan en Barcelona Está muy bueno Esto es bizcocho Está que te mueres Y los ciclinositos Como mayor fan De los yogur helado Anuncio que este es el mejor Y además por dentro Tiene por aquí una hozilla O sea que cuando llevo por aquí también es como un cofre Entonces es la mezcla de todo La mezcla perfecta Pues tú, hace un día súper ultra mega guay Y por aquí viene mi madre Que se ha tenido que estar aguantando El pipí, bueno, no sé si se puede decir Durante todo el trayecto Y por fin ha ido Casi no, no, no podía parar Me lo tiene todo a aguantar Como no quería tocar Pobrecía Bueno, vamos a guardar todo el clothing que hemos cogido Es que estoy como... Es la millo, es la millo Esas son las chanclas Que me he cogido Ya no me van a echar del hotel Para estar aquí de gitaneo Venga Pero que es gitaneo Lo voy a poner Métela ahí, métela ahí Métela ahí Métela ahí Métela ahí Métela ahí Yo voy de marcha Venga, me echas una foto en esa pared Que mola tanto Mirad que guapa Esta gente es muy rara Brenda, vete despidiendo de Madrid Para hacer pulseritas Y las chiches que hemos comprado en nuestro querido ¿Os gusta? Pero acabo de hacer ahora, mira Ah, pero como sueñas Tiene el número 4 El número 8 Y un hashtag Porque da buena suerte Brenda, ven, enséñanos Mira, me tengo una colchona doble Qué guacho Brenda V de... V de... Ya se lo ha mirado Es que, madre mía No eres una moto, mami Ah, de vendetta, claro Vale, dime una A ver si me la hace F F de flex Bien Me llevaré vosotros Madre mía Qué marquesa Qué marquesa Que nos acaban de encerrar en el McDonald's Por la cara A ver, quedarse encerrado en el McDonald's Podría ser peor ¿Sabes? El sitio aquí hay comida Hay baño Pues está chill Cafetería Para desayunar A ver, no está nada mal Mamá que ya está ahí encerrado En juguetes También Hay libros Por si te aburres No sé Hasta hay happy park Algunos Nos lo vamos a comer en el coche Porque aún no es que a un trayecto Voy directo aquí Voy a mirarte a la sala No te voy a mentir Y como las niñas Sé que te pediré salir Esperando un kiss Esperando un kiss Acabando el pit de mes chicas Con McDonald's Para pam 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 Bueno, ya Brenda ha subido a su casita Ya estamos las dos aquí Que nos vamos ya para Mimir Y pues eso Que nos vamos a despedir Y ya ha sido una pasada El concierto de los 40 Por ser que ha sido premio y no castigo Esperemos que para el tercer trimestre No afloje y sea un castigo Se lo merecía Queremos otro premio Tengo un premio en general Para todas Para las tres Y nos despedimos Live Love Alexia Concierto Premio Shopping Día de chicas Wow Os quiero Adiós Es que me gusta no sé cuándo Más que el olor ha acabado Chau Chau